19 de agosto de 2021 nos encontramos en Nexpa, Morelos, municipio de Tlaquiltenango. Estamos en una parcela demostrativa con fertilizante orgánico NutriX de la productora, la maestra Tania. ¿Cómo está maestra? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo su parcela tratada con fertilizante orgánico NutriX, únicamente NutriX como nutrición en esta hectárea. Bien, ¿qué le parece maestra? Platíqueme. La verdad funciona muy bien. ¿Le gusta? Sí, se ve la comparación. Sí, sí, inmediatamente estamos viendo una planta mucho más desarrollada, ha sufrido el mismo estrés hídrico, sin embargo esta planta viene mucho más gruesa, un mejor enraizamiento, un verde mucho más intenso y el tamaño también. Si no tuviéramos la falta de agua, como bien comentabas ingeniero, esta planta tendría metro, a lo mejor medio metro, metro más de altura. Pero si no ha llovido nada, ¿qué tiempo ya sin llover maestra? Realmente le ha llovido muy poco. O sea, que ha sido realmente poco. Desde que se sembró, pues, prácticamente le cayeron cuatro aguaceros. Cuatro. La semana pasada estuvo lloviendo y ahorita, pero... O sea, que sí ha habido muy poca agua y sin embargo vemos que la planta va muy bien. ¿Qué tal? ¿Le gusta fertilizante orgánico Nutrilix? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya hasta me han preguntado. Ah, claro, claro. Pero digo, yo no sé dónde. De eso se trata, de que lo puedan ver en el campo para que los productores puedan decidir. Porque si yo llego y te digo, oye, lo que has hecho toda la vida, olvídate y pon Nutrilix, pues, si me mandan allá lejos, se cerca. Pero ya que ven el funcionamiento en campo, ya cambia todo. Bueno, nuestro querido amigo, el ingeniero Liud del CIMI, nos va a platicar. Querido Liud, ¿cómo ves el resultado en esta parcela de la profesora? Pues, muy bueno. Como pueden observar, en la parcela también tenemos un importante manejo del residuo. Sí. La productora decidió el año pasado dejar todos los residuos de la cosecha anterior. Es un factor importante que le ayuda también a mantener la humedad. Claro. Hacer un uso más eficiente del agua, porque el agua va a penetrar con mayor eficiencia y estamos cosechando más agua. Porque pueden ver, la parcela que está continua, está más estresada por la escaseña. Sí, está enrolladita la hoja, sí. Así es. Eso combinado con un mínimo movimiento de suelo y combinado con el fertilizante orgánico, pues, nos da una diferencia sustancial que se ve el cambio. Y haciendo énfasis en que le emitimos una nutrición bastante completa de aquel lado. O sea, no es que aquel lado no haya tenido nutrición. Bueno, sí tuvo una nutrición muy buena, fertilizante químico con complementos de micronutrientes. Así es. Y se le puso NPK, se le puso boro, se le puso zinc y se le puso fierro. Ok. Es una comparación, digamos, lado a lado con un testigo bastante bien tratado. Sí, no queremos dejar ninguna duda en la eficiencia de los dos fertilizantes. Sí. Y lo vamos a estar monitoreando y en la cosecha vamos a cuantificar. Acá al momento lo que podemos ver es una planta más grande, mucho más grueso. El tallo viene muy bien, el color, estamos formando muy bien las raíces adventicias. Y yo les llamo canasta. Bueno, no es que vaya mal, no es que vaya mal la parcela testigo. Déjenme, me acerco a la parcela testigo. No es que vaya mal, por supuesto que ahí va y es un, además es un buen maíz. Entonces, aquí tenemos las plantas de la parcela testigo y las podemos ver bastante más pequeñas y delgadas. No va mal, simplemente que con Nutrilix vamos mejor. Bueno, pues muchas gracias, gracias ingeniero, profesora. Muchísimas gracias por la oportunidad, qué bueno que le está gustando. Y pues ya diga a los amigos productores que si quieren un cultivo feliz, abonen con Nutrilix. La mejor nutrición para sus cultivos. Gracias, gracias ingeniero. Bueno, gracias, bendiciones para todos. Y aquí seguimos, vamos a seguir un ratito más acá por la zona porque yo ya no me quiero ir, está muy bonito.